¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Foragor y bienvenidos a Mundo Pixelmon! ¡Bienvenido chicos a esta grandísima serie! Y en fin, madre mía, han pasado montonado de cosas chicos, sabéis que el episodio de ayer fue un poquito antes de los directos, fue un poco rollo locura Y ahora mismo estoy aquí sin ningún maldito objeto porque el querido... Bueno, vamos a entrar en Discord porque ahora os comento todo, ¿vale? Hola FreeWadri Hola, hola, hola Te comento un poco por encima, ¿no? Vale, lo que ha ocurrido aquí Ayer vi todo lo que ocurrió cuando hice la casa de San Valentín, ¿no? ¿Te gustó? No me has comentado nada Sí, sí, no te he comentado porque no hemos coincidido Pero, ¿cuándo jugamos a la Wii? No sé si has podido comprobar la casa, ¿cómo está? Sí, se quemó Efectivamente ¿La quemaste? La quemó un Charizard ¿La quemó un Charizard? ¿Qué Charizard? ¿Tu Charizard? Mi Charizard ¿Fue tu Charizard? Sí ¿Cómo que sí? O sea, yo con todo mi amor, FreeWadri No, 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 y te lo acepto con todo el amor posible que puedo Ahora mismo Que no es mucho, también te digo ¿Y por qué la quemaste? Pues estoy un poco cabreado ¿Estás cabreado? ¿Por qué? Todo lo que ha pasado Ya te he contado que el Pokémon me estaba yendo fatal Si es que todavía no he podido subir el capítulo ¿Estás rayado, FreeWadri? Pero chat ya, ¿eh? Está rayado Vale, no te preocupes No te preocupes, FreeWadri Que la casa que me gustó, ¿eh? Lo que pasa es que tenía que quitarla O sea, no la he quitado Tenías que quitarla y la quemas, ¿no? En vez de decirme Es que era más bonito quemarlo por nuestro fuego interno de amor Eh... No te inventes Da igual Yo te creo, yo te creo, FreeWadri Estoy en tu casa, ¿eh? Mi casa está llena de minas Digo, de minas De minas Espero que no De tumbas Esto me duele, ¿eh? Estoy dentro Para poder hacer nuestro nido de amor ¡Ay, no! ¡No! Madre mía, las tortas que me matan, tío Es que me matan las tortas Te pido que quiten las tortas para siempre No las voy a quitar ¿Por qué? Ven con permiso y yo las quito Pero es que no vengas cuando no te he dicho que vengas Vale ¿Por qué las torretas no te atacaron cuando pusiste la casa? Porque me dijiste Voy a hacerte un regalo ¿Qué hice? Quitarlas Pero... A ver, FreeWadri ¿Poner tantas torretas? ¡Es ilegal! ¿Cómo que ilegal? ¿Qué nido? ¿Me estás contando a mí de ilegalidades, hombre? Es ilegal ¿Por qué es ilegal? Porque es ilegal ¿Por qué? Dime, dime por qué O sea, yo no puedo destruir tus torretas No, no puedes O sea, me estás diciendo que... Que no te acerques a mi casa Vale Vale, 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 vale Primero destruyes la casa de amor que te hice Pero fue con mucho amor también, ¿eh? El amor de ese Charizard, ¿verdad? Ese fue este, el culpable ¿Ah, qué? Pero me cago en mi puta vida Tu Charizard es más grande que el mío Eh, recoges esta, tu madre ¿Por qué tu Charizard tiene un color diferente al mío? Es verdad Es que el mío... El tuyo es más naranja El mío parece que tiene lepra o algo Sí El mío es que es... Mejor Creo que es porque el tuyo da luz ¿O hay luz aquí? No, es porque hay luz aquí, mira Bueno, vale Aquí a priori están todas las cosas Vale, ahí está ¡Ay, se me cayó algo! Pero no es todo No es todo, ¿eh? Para la gente que no sepa qué pasó Pues que vine aquí para despedir el episodio Eh, en directo Y, eh... Tú sabes que aquí había torretas Y tus torretas me destrozaron Pero no pensaba que hubiera tantas Baja aquí Hay cuatro por cada piso Hay 80 millones, amigo Hay 80 millones Aquí no te van a atacar, creo Ahí está, ahí está tu armadura Me faltan los pantalones Los tienes detrás Porque ibas con armadura de diamante por ahí No, no, no Vine después con armadura de diamante Para poder cogerme cosas Oye, ¿y esas ovejas rosas? Ahí están Me gustan Me las puedo quedar Joder Pero quítame esta tumba, cabrón Joder Ah, que tú no puedes Tú no puedes romper las tumbas No Ah, y si te las dejo ahí para siempre Pues se quedan ahí Me podrás ver el jepeto durante... No, porque esta, la única que queda no tiene No tiene cara, ¿no? Joder, bueno, venga, te la voy a quitar, te la voy a quitar Voy a ser buena persona, FreeWadri Solo te digo que espero algo a cambio Después de todo lo que te dice en San Valentín Ni un gracias Y todo lo que... Pero porque estaba esperando para grabar Hoy como no íbamos a grabar Hoy no era la cosa Hoy era mi día de descansar Y mira lo que estoy haciendo Desactivando torretas Si no hubieses hecho las fritorretas Pues no hubiese pasado nada Y si tú no hubieras venido Para despedirte encima de mi casa Pues es lo que hubiera pasado Pero, Frigo, ¿en qué momento pones torretas encima de tu casa? Coño, amenazasteis con entrar en todas las casas con ascensores Yo lo puse en ese momento Entonces yo las tendría que poner arriba Ya, pero lo de ascensores luego se hizo ilegal Menos que no... Bueno, incluso sacrificar Porque tú creo que me estás sacrificando ¡Ay, ay, ay! ¡Que me matan, Frigo otra vez! Joder, no puedo ¿Quién? ¿Dónde? En tu torreta Ah, ahí abajo ¡Ah! Tío, que me tengo que ir Que tengo que hacer cosas Deja de morirte ya, amor Pero, pero... ¡Desactiva las torretas! Coño, pero tú te das cuenta de cuántas tengo No sé ni cuáles están activas ni cuáles no ¿Pero cómo se hacen las torretas? ¿Dónde saca tanto hierro? Joder, pues picando horas y horas Estoy desactivando todas, eh Se te nota un aura de malestar e inconformismo Es que estoy muy cabreado Lo que pasa es que estoy intentando que no se me note mucho Tío, alegra la cara, coño Bueno, la cara no sabes cómo la tengo Bueno, sí Las he quitado las de aquí, eh Vale, ¿y por qué tienes ovejas? ¿Tantas ovejas? Voy a hacer un árbol de sakura ¿Un árbol de sakura? Me parece muy interesante, Fliwadri Pega con mi casa y todo, esta zona, ¿verdad? Ya, pero cierra la puerta, por favor ¿Un árbol de sakura? Tío, en serio Vale, vale, vale A ver, torretas activadas ¡Que no, que no, que no! ¡No, cabrón! ¡Que mira, ya lo he hecho! Joder, te haces mazo daño, eh Es una puta mierda Lo peor de las torretas no es el daño que hace El empujón, tío ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? No, no quiero pelear Quieres te parto la cara, pero bueno Como quieras Bueno, si quieres quedamos en la realidad Y te parto la cara Sí, sí, sí Entonces estoy hablando en la realidad Yo creo que te puedo, eh ¿De qué te ríes o normal? Que lo juro ¿Tú sabes lo que me pasó ayer con Moltres? ¿Lo mataste? ¿Tú como juez? Sé lo que vas a decir Pero yo creo que a lo mejor Después de ver lo que me has hecho A la casa del amor y todo Espero que tengas un poquito de Digamos Empatía conmigo Me quieres pedir un orbe entero, ¿no? No Tú sabes que Moltres está en un sitio donde Es un volcán, ¿no? Pues en ese volcán hay fuego Y Moltres se murió por el fuego ¿Moltres se murió por el fuego? Sí Moltres entró en el fuego En las llamas Y se murió ¿Por qué no estaba luchando contra él? Luché contra él Pero entre que me mataba Y cambiaba mi Pokémon Se murió en el fuego Si pido a los dioses ¿Un orbe? ¿Me lo darán? ¿Es lícito? ¿No es lícito? Hombre Si lo que dices es verdad Me parece una putada por otro lado Digamos que No dártelo Pero sí se podría hacer Que hagas algún trabajo para ellos Para Zeus No para Necrozman A ver, siéntate conmigo aquí Creo que son los de un sitio Joder, macho, man ¿Podemos fornicar juntos? A ver, dale Mmm, frigo Mmm Mmm Muy buenos, compañeros del metal ¿Te imaginas? Ahora que vemos la personalidad A tope Entonces, ¿qué dices? A ver Bueno, si quieres hablamos así Venga, vale ¿Quieres que nos cambemos las personalidades? Vale ¿Cómo? Vale Eh, yo Folagor no tiene esa voz, eh Que sí ¿Qué me decías? ¿Lo del orbe? Bueno, pues A ver, sí Yo, Folagor Creo que Creo que deberías de hablar Con uno de los dioses Y decirle que te dé un orbe A cambio A cambio de algo Pero que te dé un orbe Yo creo que es bastante lícito Si es verdad Eso de que ha ocurrido Es básicamente lo que he dicho, sí Si lo que me dices es verdad Que supongo que sí Yo creo que sí, es verdad O sea, la gente me dijo Que murió por eso Entonces, si murió por eso Yo La otra opción sería Que hiciera de spawn No hizo de spawn, eh En ese caso estoy de acuerdo Que te lo dé Tenemos el ok de Frigo, Adri Perfecto El chat te está diciendo Que la palmó Que la palmó Si lo murió por eso Lo veo lícito ¿Te has dado cuenta de que Mira, esto, Frigo No es así, vamos Es mundo Pixelmon ¿Te has dado cuenta de esto? Estamos tú aquí Yo aquí Y los ratatopos Ahí Me imagino esa raticate Grande Como los ratatopos, tío Bueno, Frigo, venga Que te den por el quad Ha sido un placer tenerte aquí Muchas gracias por ¿Pero qué querías entonces al final? No me has dicho nada Es que se me ha olvidado Me voy a ir a Para subir el vídeo de Pokémon Que lo voy a subir ahora Venga, muchas gracias Frigo, Adri Ha sido un placer Corazones para él Mira, un Mega Gengar ¿Qué dices? Déjamelo para mí, para mí Que no tengo Gengarita Vale, voy para allá ¿Dónde está el Mega Gengar? Ojo, eh Detrás de la casa Oh, baby Oh, baby Oh, baby Con Sori ya está, tío No, yo no puedo poner eso ¡Oh! ¿No me ha dado la Gengarita? Eh, ¿no me ha dado la Gengarita? Tengo la Gengarita yo en casa, chavales Venga, Frigo Por fin ya tengo mis cosas Y ahora, en cuanto llegue a casa Nos vamos a la Colina Charizard, ¿vale? Tenemos que ir a la Colina Charizard Que es donde aparece Mega Charizard Y donde vamos a poder atrapar Y tener a nuestro Mega Charizard Por fin Que creo que va a ser clave O puede llegar a ser clave Para poder pelear contra el líder de Gimnasio Así que vamos para allá La verdad es que, joder Vuelvo a tener mis cosas Puedo tener mis Pokéballs 38 Ultra Bolas Gastamos todo el tema del Moltres Así que Frigo Ha dicho lo que ha dicho acerca del Moltres Por lo tanto, yo creo que ya Entramos en negociación con Arceus A Arceus le ayudamos a salvar el pueblo No sé si os recordáis Entonces, yo creo que Por salvar el pueblo A lo mejor me debería dar No solo un orbe Sino tres orbes Yo hay que pedir en grande, chicos Si pides en grande Te dan algo pequeño ¿Sabéis que Necro me dio Unas coordenadas De la Colina de Charizard? Donde vamos a poder atrapar Charizard Mejores, entre comillas Un poco más grande Aunque yo creo Me voy a quedar con el mío Porque el mío es el starter de la serie Así que creo que todo el mundo Va a querer que me quede con ese Colina Charizard 3000 metros Está a tomar por el cua No a la derecha Tampoco a la izquierda Quizá, ¿eh? Tenemos un largo camino que hacer Pero estamos correctos Por cierto, el tema Warbook Tengo Bienvenido a Pixelmon 1 Lo tengo hecho Máquina de Pixelmon lo tengo hecho DecoCraft lo tengo hecho Bienvenido a Pixelmon 2 Solamente me quedan 3 vallas Que es la valla Payapa La valla Drassi Y esta valla de aquí Que la valla Ginema Vale, vamos a ir aquí Donde está Noelio Noelio Mapua Vamos a dejar esto aquí Pim, pam, pim, pam Vale Pim, pam, pim, pam Ahí está Noelio Te quiero Noelio Esto fue muy bonito, ¿verdad? Y aquí dejamos pues Esto de aquí Bueno, fue Fue dolor Fue dolor La verdad es que esta zona Está guapísima Y esta de aquí Para la gente que no lo sepa Es la zona de Que va a ser la de los Héroes Digamos de Folagor 04 Que es la gente que Que tenga o que regale Subs en Twitch O Folanos Sainis Etcétera, etcétera Pues tendrán aquí Un nombrecillo Bien durete Para, bueno Para tener aquí Para que de coño Son Folanos héroes Son los herederos Folanos o algo así Por el estilo Así que bastante, bastante guay Mi idea de hoy es Intentar conseguir A uno de los dos Mega Charizard Para poder tener La Mega Piedra de Charizard Y poder que nuestro Charizard Que nuestro Starter Se haga por fin En su estado definitivo Así que vamos volando Con nuestro Charizard Hacia Colina Charizard Que está a 3000 metros A ver, 3000 metros Que parece mucho Son 3 kilómetros Tampoco demasiado ¿Qué quieres que te diga? Y si haces un altar De la oveja rosa Sí, pero la oveja rosa No fue tan fuerte Como lo fue Noelio Yo creo Cura, Folakura Pues sí, tenía que haber curado Bueno, aquí está el museo Que mucha gente Vamos a ver el museo Vamos a ver el museo Para ver si alguien Ha conseguido nuevos Sainis El museo que por cierto Está aquí Porque alguien lo ha movido Y ahora esto Da un lag del copón Y aquí arriba Hay un nuevo Saini O algo así No parece El último Saini Fue el día 15 de febrero Que fue el Drampa Saini De Frito Adri Ni tan mal Me parece bien Que el museo Lo hayan movido No sé quién habrá sido La verdad Me encantaría tener Un Charizard Saini Yo creo que si encuentro Un Charizard Saini Le dan un poco por el cua A mi Charizard Aunque sale Starter Y que me lleva acompañando Desde el episodio 1 Yo creo que le dan por el cua Sinceramente lo digo Aquí hay hielo, eh Ojo, pasamos por una zona de nieve Esta zona de nieve Donde atrapamos a Swaina Pero atrapamos a A Pyroswine Amamoswine Y todo esto Para poder atrapar Y poder conseguir vuelo por fin De hecho yo creo que volar En Charizard es quizá Lo más bonito de Pixelmon Es que no me jodáis No es jodidamente épico esto, tío Vale, tenemos aquí Las Spikes Esta zona también está guavísima Altar de Articulo ¡Qué polla! Altar congelado Altar de Articulo Amabois Hostia Vale, 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 vale Altar Perfecto, chavales La acabamos de encontrar No la he visto antes ¡Qué polla! Yo creo que deberíamos ir a por Moltres Pero es que debería de poder Otra vez tener que llenarlo 375 combates Es que es una movida, tío 375 combates Es una locura Que yo quiero llorar Te lo juro Estamos solos en el server Por lo tanto Hay más probabilidad de que me salgan Mega Charizard Solo pido un poquito de por favor A ver, me dijo que era más o menos Por esa zona Claro, se referirá a este spawn, ¿no? Aquí este spawn Que es Extreme Hills Aquí me dice que hay Charizard ¡Oh! Bueno, para empezar Hoy hay un Mienzao Y este Mienzao Es nuevo para mí, ¿eh? Pero molto nuevo Así que ven para acá Venite para acá, loco Esperando ¡Vamos! Ahí está Atrapado el Mienzao Vale, perfecto A ver, aquí deberían de aparecer Charizard Espero que Necron No me haya timado Vamos a poner de día, ¿vale? Vale, un Haulucha ahí Haulucha Chavales Eh, puede ser Molto clave Y un Dewon ¡Un Dewon, chavales! Bueno, espérate Porque lo mismo Tenemos un problema aquí Oye, Lul Le mata, le mata Le mata Me cago en la puta madre Charizard de momento No aparecen, ¿eh? Pues a lo mejor merece La pena ir a casa Y luego venir aquí otra vez Jurar a mis Pokémon No puedo hacer Pokégeal, tío No puedo hacer Pokégeal Es que no puedo hacer Pokégeal Es una merda, tío Porque tengo todos mis Pokémon Son debilitados Hitmoly, chavales Salen buenos Pokémon aquí, ¿eh? Pero, amigos Eh, lo que no sale Es lo que no sale, ¿eh? ¿Dónde están los Charizard, Necro? ¿Where is the Charizard, Necro? Salen Pokémon, puta madre Dame un segundo Dame un segundo Aunque no atrapemos a Charizard Vamos a Hay que intentar atrapar Todos los Pokémon que hay aquí Porque aquí salen Pokémon nuevos Y esto merece la pena Un momento Vamos para casa Dame un segundo, chavales Vamos a curar a todos los Pokémon Que podamos Y nos vamos ahí otra vez, ¿eh? Es verdad que ayer Atrapé a Salamence Compañeros Ayer la otra vez fuera de cámara Eh, me salió y dije Mira, esta es la única oportunidad que tengo En mi vida entera Tengo que ordenar la caja Porque si no esto es una Locura, compiñeros A ver, Charizard Que la tira para allá Necro me ha mentido, amigos La mentira de Necro Puto Necro, tío Los cojones, eh Pues tenemos llaves de saltar Tengo altar de Moltres Altar de Arceus Altar de Articuno Altar de Dialgopalkia Son cuatro altares ya que tengo Y de momento Ningún maldito legendario Es que esto es jodidamente triste Yo ya quiero llorar, te lo juro Y si cambió el spawn de Charizard Por el cambio de nivel No me jodáis, eh Vamos, es que el Moltres Tampoco me dio ni la oportunidad No se movió ni dos veces, eh O sea, no hizo ni el amago O sea, yo con la suerte Que tengo, compañeros ¿Creéis que voy a atrapar Algún legendario alguna vez en la vida? O sea, ¿de verdad lo creéis? Porque yo no lo creo, eh Aunque seamos a atrapar A Hitmolly, a ese El Digon que había ahí Y el Jaulucho a nivel 65 Y a ver si aparece algún mega, tío Mega Charizard Dice que aquí aparecen a patadas No sé Necro, aquí veo Donfans No hay ni Digons Macho, ¿qué me estás comentando, loco? ¡Oh, Charizard! Sí, 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 sí Charizard, eh Acaba de aparecer uno, eh Vale, la leyenda era real, eh Míralo, 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 míralo Otro ¡Oh! Vale, sí que hay spawn de Charizard Pero no son megas, eh Sí que aparecen los Charizard Vale, vale La leyenda era cierta La corona Charizard es cierta, eh Vale, vale, vale Vamos a intentar matar más Pokémon Necesitamos que aparezcan megas Mega Charizard De noche Charizard no aparece Evidentemente O sea, ni de coña Ni de coña Sale y entra al server Más adelante Me estoy diciendo que es más adelante Está Raptor Este hay que atraparlo, eh ¡Le mata! ¡Le mata! ¡Fuck! Joder Qué puto asco, tío Qué asco me da lo del... Eso La pluma Vigor ¿Me ha dado la pluma Vigor? Es que tengo que coger todo rápidamente el objeto Antes de que caiga Es que es una locura Es que es una locura, chicos Me cago en la cuna Me cago en la cuna, tío Me cago en la cuna El nido de los Charizard está bien La colina Charizard es real Simplemente hay que esperar Esperar, esperar, esperar Hasta que aparezca Un Mega Charizard Un Akami cambia tu spawn Vale, vale, vale Para la siguiente lo sé ya Tienen que arreglar lo de caerte del poke Porque es un desastre Sí, pero yo creo que no se puede arreglar Es el gran problema Que creo que no se puede arreglar Entonces si no se puede arreglar Pues es cosa de los desarrolladores Efectivamente Pero eso antes no... No, no era... Eso antes no pasaba, tío Madre mía Es que está a tomar por el culo, eh Joder Vale, bueno, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Madre mía, madre mía, madre mía Episodio en el cual Primero lo del frigo Intentar coger nuestra cosa Luego la colina Charizard Que han salido Charizard Pero no hemos podido conseguir Hostia Hay un boss ahí Oh, oh, oh Suanna boss, eh Suanna boss No te vayas, suanna ¿Caigo? ¿Muero? No, no muero, eh Vale, Garra Dragon Vamos a intentar matarlo A lo mejor nos da un objeto de putimadre Y la pluma Vigor La hemos perdido, por cierto Me cago en la cona Venga, va, va, va Garra Dragon Ahí está A ver que me da la toxisfera Madre mía La toxisfera, tío En fin, amigos Espero que os haya gustado Me encantaría que dejar eso Un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Venga, chicos Y hasta la próxima Adiós Tienes que usar El código folagor Tienes que usar El código folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite Vas a pelear